Hola, hola con todas mis chicas bellas cuponeras, muy buenos días, bienvenidas una vez más a mi canal cupones gratis Bueno mis chicas, hoy les quiero compartir pues como es que yo ahorro un poquito de dinero en lo que es comida Ustedes saben que a mi me gusta muchísimo la tienda de Aldi, espero que ustedes la tengan Hay buenísimas ofertas y especiales esta semana, es una tienda donde tienen muchas frutas, verduras y muchísimas cosas en excelentes precios Así que bueno, pónganse cómodas y vamos a comenzar Bueno chicas, aquí estoy dentro de la tienda de Aldi Este, y como saben pues la tienda tiene todos estos especiales Empezando de lo que será este día octubre 16 y se terminará el día 22 Los especiales en Aldi se empiezan el día miércoles y se terminan cada miércoles, cada martes, perdón Bueno aquí hay varias cosas muy buenas la verdad Este, las pumpkins están en 2 dólares y 99 centavos Si ustedes pues usualmente hacen la decoración, les gusta hacer estas calabacitas con sus niños y todo eso Pues estaría súper bien porque ustedes saben, terminamos botándolas a la basura Después de que ya hacemos las caritas y todo eso Hay también las blackberries están por 1.19 Hay lo que son las manzanas y bueno muchas otras cosas más Pero déjenme les llevo conmigo este día de compras Ustedes saben que a mí me encanta esta tienda porque aparte de que tiene todo fresco Me gustan mucho las verduras, me gusta mucho, mucho, mucho realmente esta tienda Los especiales que tenemos hoy van a ser lo que son las bolsitas estas de duras Nos van a estar por 3 dólares y 800 centavos Recuerden que en cada estado es un poco diferente los precios Lo que van a ser las bolsitas estas también de las peras Las peras van a estar saliendo por 3 dólares y 69 centavos Y los duraznos por 1 dólar y 29 centavos la bolsa Aquí están mal los precios Las peras van a estar por 3 dólares y 69 centavos Las bolsitas tienen 3 libras y las bolsitas de duraznos también 1 dólar y 19 centavos Las blackberries Estas blackberries por 1 dólar y 19 centavos Como les digo mis chicas realmente esta tienda me gusta bastante Aparte de que las cosas son muy frescas Pues hay mucha variedad también cada semana Aquí están 2.99 las calabazas Como les dije Si a ustedes les gusta hacer esto de decorar, cortar y todo esto Aquí también hasta tienen los utensilios para hacerlo Pues para los niños, para sacar y todo eso Si es que ustedes desean La libra de los tomates, de los tomates, de los bananos Van a estar en 34 centavos También es un buen precio Me gusta venir los días miércoles Cuando las ofertas cambian ¿Por qué? Porque en estos días puedo aprovechar Cuando tienen peelings en las carnes Y es en lo que usualmente yo siempre vengo a buscar Y bueno yo quiero mostrarles a ustedes Como podemos ahorrar en comida Porque aquí en Estados Unidos Comunamente las cosas son muy caras Yo sé que Walmart es una de las tiendas Donde más barato podemos encontrar comida Pero Aldi es una muy buena opción también Los yogurts estos que vienen 6 De estos botecitos están por 1 dólar y 99 centavos Si es que ustedes pues lo necesitan Y bueno vengan conmigo que les quiero mostrar Dónde tienen y cómo son los peelings Que yo casi siempre, siempre, siempre aprovecho Bueno miren por ejemplo Esta carne de aquí está por 2.25 Y tienen peeling de 1 dólar 2.25 peeling de 1 dólar También los tienen a veces en los pueblos Pero esta semana no parece que hay O llegué muy tarde tal vez Pero bueno ahí están miren Lo que son los chicken breasts Están por 1.89 Toda, cada libra Me gusta el pollo de aquí Está bueno pero lo que es las pechugas El resto no me gusta mucho Pues tampoco casi lo como mucho Pero pues sí Vamos a ver que tienen las cositas de casa Esto también me interesa mucho Porque como ya está cambiando la temporada Entonces pues suelen bajar los precios Miren tienen esta luz Esta luz Si es que ustedes tienen sus esposos Y necesitan Ya la tienen en descuento 16.99 en vez de 29.99 Miren también este de aquí Este está por 34.99 Su precio era casi 50 dólares Es una silla Está buena Se ve bien Por aquí tienen cositas Este de Para hacer ejercicio También miren esto Para hacer yoga Esto está interesante Miren para hacer yoga Dos bloques Estos están por 1 dólar y 99 centavos Wow Este está súper interesante Miren Para hacer yoga Vamos a ver que más tienen por aquí También miren Tienen este ya en descuento En 6.99 Estos organizadores Están súper bonitos también Miren como se ven Ahí dorado y plateado Y por aquí Y por aquí también tienen Estas otras cositas Hay varias cosas Que tienen ya en liquidación Por eso les digo Que esta temporada Es buena venir Porque como ya empiezan A cambiar la temporada Entonces hay muchas cosas Que quedan en especial Vamos a ver Que es este Que está en 1 dólar y 99 centavos Dice Para hacer este Laminados Wow Este está muy bueno Miren Es una máquina Para laminar las cosas Para laminar las cosas Para hacerles como más Miren Ahí está Aquí está Este 17.99 Y 9.99 Estos de acá Que son estos Ah Para inflar botellas Para inflar Infladores Inflables No sé Ah Bueno Este por aquí también Miren Están estas cosas De ejercicio Siempre me gusta Porque tiene buenas cosas Para ejercitarse Este de aquí Sirve muchísimo Este Cuando ustedes Acaban de hacer un ejercicio Y este les ayuda A Como Se puede decir Como A que su músculo No se quede tensionado Sino más bien Este les ayuda Para que no les dé Mucho dolor Este Como por ejemplo Estos de aquí Duelen cuando se los hacen Si si duele Duele Pero esto hace Como que se den Ustedes un masaje Para después de hacer ejercicio Es buenísimo Y eso les va a evitar Que al siguiente día O dos días Después de hacer ejercicio No puedan ni caminar Cuando hacen piernas Esos días Díganmelo a mi Que pues Sé como se siente El no poder caminar Después de una buena rutina De piernas Bueno miren Aquí también encontré Este espejo Este espejo de aquí Está por 14 dólares Y 99 centavos Y ahorita está por 9.99 Este de aquí también Me pareció Súper interesante Este Dice que es para hacer Bebidas frías Pero no sé Cómo hace esto Ya saben ustedes Cómo nos engañan Las imágenes Este está por 17.99 Este de aquí Me gusta Pero no está En especial Esto sirve Para hacer Paninis Que es un sánduche Con pollo Tomate Este Espinaca O kale Y pues tiene un queso Que no me acuerdo Cómo se llama Pero es buenísimo Es muy rico También están Estos organizadores Para poner Los cereales Estos están Por 4.99 Hay varias cosas Aquí muy interesantes Miren Este es 12.99 Que son estos Como tipo Pines Y bueno Vamos a ver Por acá Qué más Tienen estos utensilios También Por 1.99 Centavos Que hay buenas Cosas por aquí Bueno Yo me voy a mover A tratar de ubicarme Mejor Miren Este de aquí Estos de aquí He visto en la televisión Pero no sé La verdad No sé qué tan buenos Estos supuestamente Sirven para hacer ejercicio Pero a mí me gustan Más las pelotas Esas bolitas grandes Esas son mejores Estos me dan miedo Un día les voy a mostrar En mi otro canal Cómo utilizar Las bolitas Estas Estas están Por 9.99 Vamos a ver Qué más encontramos Por aquí Miren Esta está aquí También Este Tarjetas De gracias Están en 2.99 Y vienen 50 Estas están Muy interesantes Estas servirían Mucho para Este Los envíos O cualquier cosa Si no me siguen En mi otro canal Les recomiendo Que me sigan Les voy a Les voy a enseñar Cómo Empacar Y utilizar Cositas así Pero miren Estas por 2.99 Están súper bien Súper bien También hay Estas cobijitas 9.99 Y bueno Muchas cosas más También que están En liquidación Esas zapatillitas Creo que son calientes O son zapatos No Son zapatos No Estos están Muy caros Todavía Así que pues Bueno Mis chicas Yo Este De todas estas cositas Que veo aquí Realmente Si me interesan Estas de ahí Porque están buenas Vienen 50 Y esas me sirven Mucho para Mis envíos En postmarks Si ustedes todavía No se han Enterado Vayan a mi otro canal Por ahí Nos estamos Viendo Quiero agradecerles A todas ustedes Por estar aquí Por ser parte De mi canal Muchísimas gracias Gracias por el apoyo Un nuevo video Y bueno Mis chicas bellas Yo me despido Las quiero muchísimo Y nos vemos En la próxima Besitos Bye Chau Chau ¡Gracias!